Retomamos nuestra partida de Minecraft, seguimos con nuestro SkyBlock. En esta oportunidad tenemos el capítulo número 9, así que vamos a ir rápidamente a recorrer un poco lo que tenemos aquí. Para empezar tenemos horno, cofre, mesa de crafteo, un par de pastos, básicamente esos dos cubos no los quitamos, si bien abajo tenemos base como para quitarlo, tenemos la base en general, generador de cobblestone, aquí bastante cubierto, bastante práctico, en realidad todo hecho de piedra. Tenemos aquí esta pequeña estructura para pelear contra los phantom, cuando vienen nos metemos ahí abajo y listo, no hay problema. Después tenemos las vallas, que es una de las cosas más importantes, porque con las vallas nos aseguramos toda la seguridad del perímetro, si nos aseguramos la seguridad, básicamente nos quedamos seguros dentro de la zona que tenemos para jugar y para hacer las cosas. Y bueno, podemos jugar tranquilamente, lo que queramos hacer, aquí tenemos una pequeña granja, trigo, cañas y aquí hay más trigo y sandía. Creo que hay sandía o calabaza, una de las dos, o creo que las dos. Después, bueno, aquí nada más, aquí generador de agua infinito, el cual está bastante bien, para, bueno, vamos a poder expandir a medida que vayamos a buscar la tierra, que ahora lo vamos a ver, fue lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior. Y aquí granja de árboles, esto durante la noche, durante un momento donde lo necesitemos. Bueno, cuando se llenen todos, como ahora por ejemplo, vamos a querer sacarlo, esto, sin dudas, vamos a querer que se planten más, porque la madera la estamos utilizando para hacer las herramientas y la vamos a utilizar para los caminos. Los caminos los vamos a utilizar para ir a cada una de las islas. Las islas esas que tenemos, ahora no tengo la distancia de renderizado, para que vaya más rápido. Perdón, aquí era. Vamos a poner en 18 chunks, por ejemplo. Y bueno, ahí aparecieron las estrellas. Evidentemente se ve mucho mejor, ¿no? Se ve mucho mejor, ahí hay una isla, ahí hay otra. Y la que tenemos nosotros es aquella. Aquí ya vamos a ir de día, no me voy a arriesgar a ir ahora de noche porque si aparecen los phantom, nosotros si estamos en ese camino nos tiran para atrás. Entonces, bueno, es un skyblock que ante todo tiene la seguridad. Si vienen a atacarnos ahora, la dificultad extra que tenemos en esta versión son los phantom. Nos metemos aquí abajo y atacamos con la espada. Como no podemos dormir, en el skyblock no se puede dormir. Es la máxima dificultad que yo le he visto realmente al skyblock en la actualidad. Porque no es la versión 1.8, que podés spamear el click derecho, click izquierdo, perdón, y vas atacando a todos los monstruos. Y solo te pueden venir zombies si dejas partes, o esqueletos o creepers, lo que sea, si dejas partes sin iluminar. Nosotros tenemos todo iluminado, pero igual nos vienen. ¿Qué vienen? Los phantom. Bueno, aquí vamos a hacer una chita rápidamente para poder seguir con esa tarea, que está bastante bien. Aquí un hacha y no tenemos palitos. Vamos a hacer un poquito más de palos. Bien. Otra más. Perfecto, seguimos. Acá un poquito a farmear. ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer? Y bueno, no vas a poder irte a una, a recorrer, ¿no? Un camino de un cubo. Porque básicamente son slabs, pero es un cubo. Sin tener protección a los costados no vas a querer ir de noche a ver si podés ir a alguna de las otras islas. Las islas las vas a querer recorrer. De hecho, sacamos bastantes cosas por ahí. Pero bueno, dejame en los comentarios a qué isla te gustaría ir. Siguiente, si puede ser a esa, si sabés lo que hay en alguna. Nosotros no miramos nada. O sea, básicamente no sé qué hay en las otras islas. Entonces no hemos visto cosas por fuera, digamos. Hay que recorrerlas todas. Pero quizás haya algo que para el skyblock sea muy bueno conseguirlo en una isla específica. No sé en cuál, pero quizás haya en alguna isla algo que te ayude a avanzar. Por ejemplo, si hay madera. Bueno, la madera la vamos a querer usar, pero lo único que te puede cambiar es que sea de otro árbol. De un árbol distinto. Pero eso no te va a ayudar significativamente. No es que va a ser la solución definitiva. Sin embargo, si consiguieramos algún recurso o algo para que nos ayudara. Estoy seguro, aunque se rompa esto, yo sé que se puede romper el suelo. Pero estoy dentro de la base. Aquí no hay otra forma de sacarlo. A no ser que lo prendas fuego y quieras perder todo esto. Pero aquí van a caer saplings también. Entonces lo quiero. Estos no se van a caer hasta que no saques toda la madera. No se caen. No avances. O sea, para los costados. Porque se llega a caer la base. Y no puede salir. Ahí se cayó uno, por ejemplo. Está amaneciendo. Me gusta bastante eso. Que se asome el sol ya por este lado. Porque, bueno, si bien los phantom o lo que sea. No creo que vengan, pero si vienen se morirían. Vamos a... Bueno, una sentida. Bien, bastante bien. Vamos a... Este ya está hecho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, perfecto. Trigo. Con esto vamos a hacer pan. Ya podemos hacerlo. De hecho, si spawnea... Si ponemos... Creo que si ponemos varios cubos de tierra. Lo vamos a ir a buscar ahora. Si ponemos varios cubos puede spawnear algún animal. Pueden spawnear ovejas o vacas. Eso me interesa. Idealmente no querés romper los saplings con los cubos de gras. Estos de hojas. Con el hacha. Porque se gasta el hacha y... Bueno. Esto lo queremos hacer. Poner. También. Idealmente también. Esto se hace de madera. La torre. Pero bueno, no lo hice. ¿Por qué? Y porque bueno, es más fácil picar la madera que picar el... La piedra. Más esa piedra que es tallada. O sea, sí, sin dudas. Hacelo de estos. Hacelo de estos cubos. O de tierra. O sea, si tenés de tierra, bien. Aquí voy a querer ir arriba del todo. Y ya enseguida voy a buscar esa tierra de ahí. Voy a ir arriba del todo para asegurarme de poder... De ver, por ejemplo. Mirá lo que es el puente, ¿no? Larguísimo. Ahí hay otra isla. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Y no hay nada. Aquí no hay nada más. Alrededor. Somos nosotros y nuestra base. O sea... Se ve bien. Ahí. Bien. Seguimos entonces con la tarea. A ver esto. Estos se van a caer. Estoy seguro. Acá no hay nada. Acá arriba. Si vamos a salir un cubo lo vamos a sacar. No vamos a sacar todos. Vamos a ver solo lo que... Lo cubo vamos a sacar. Bien. Eso está bien. Aquí. A ver, cuidado. Nunca te piques para abajo. O sea, sea por lo que sea. Nunca saques madera ni saques tu base. No piques directamente para abajo ni para arriba. Esa es la regla número uno. La Minecraft. Mira eso. Te caes ahí. Chau. No, no te matás. Pero bueno. Vamos a dejar que caigan. La mayoría posible. Todas las que veamos que caigan. Y bueno, después sacaremos el resto. Evidentemente aquí no van a caer todas. Pero bueno. Esto saca bastante rápido. También. Lo más rápido para sacar es la tijera. Y segundo creo que es la espada. Pero la espada también se gasta. Estos, los cubos estos no se gastan. Pero las herramientas sí. Aquí. Bueno, sé que hay abajo. Estoy mirando que hay. Entonces sí, voy a hacerlo para abajo. Quitamos esta. Y quitamos todos los que veamos. De estos. Esos dos, aunque los perdamos. Los quiero quitar. Quizás los perdamos. Quizás no. No, no me voy a arriesgar. Ahí. No me importa. Bajamos. ¿Vamos a buscar la tierra? Me parece que sí. Vamos a buscarla. Tenemos cubos de agua por las dudas. Por si nos caemos. Aquí está todo iluminado. Hay una calabaza ahí que ya la voy a sacar. Go. Esto no sé qué vamos a hacer con la calabaza. Después nos dará una receta. Por ejemplo azúcar y eso. Que vamos a ir viendo. Ah no, esto es con la caña. Evidentemente. Semillas. Las tenemos plantadas todas. Vamos a comer. Uno. Dos. Y tres. Recuperamos. Ahí. Abrimos esto. Aquí tenemos bastante zona. No pasa nada. Como vemos. Y aquí hay que hacerlo con cuidado. Hay que correr. Pero hay que hacerlo derecho. Porque si no. Te puede caer para abajo. Vamos rápidamente. Porque esto no voy a querer demorar aquí. Bueno, hay unos saplings. Me parece. O es lo que plantamos nosotros. No me acuerdo si habíamos plantado aquí. Y si necesitábamos algo específico. Mirá lo que es el camino, ¿no? Hay unos cuantos. Unos cuantos cubos. Voy a ver cuáles son las coordenadas de aquí. 60, 170. Aquí hay los que plantamos nosotros. Tenemos que seguir haciendo la plataforma. Hacia abajo. Ya sabemos que esta madera probablemente la perdamos. No me importa. ¿Podemos ir bajando por aquí? Sí. Para que la tierra... Aquí vemos el error. La iluminación. Que hablábamos la otra vez. Esto lo voy a sacar. No me importa. Esto tampoco. Y esto sí. Esto lo voy a poner porque aquí se apoya la madera. Y... Vamos a querer agarrarla toda. Esto sin duda vamos a querer agarrarlo todo. Si no podemos hacer crecer los... Si estos no crecen. Individuales. Los tenemos que hacer crecer de a 4. Con lo otro. ¿No? Con la... Vamos a tener que conseguir hueso. Polvo de hueso. Para hacerlo. No estoy agarrando la tierra. Dios. Qué mal. Casi la pierdo. No la estaba agarrando. No sé por qué motivo. No tenía espacio. Claro. No estaba agarrando la tierra. Dios. Qué mal. Bueno voy a tirar un palito de estos. No. Juntarlo. Perfecto. Qué mal, eh. No había limpiado el inventario. Eso no lo hicimos. Como... Hace bastante que no lo jugaba tampoco. Vamos a ver si estamos agarrando la tierra. La dejamos ahí. Los slabs. Lo vamos a querer. Esto. La pala de momento. Bueno, la pala. Vamos a usar la pala. Para sacarlo más rápido. 5. 6. 7. 8. 9. Bueno, esto lo llevamos. Ese árbol lo llevamos. Lo necesitamos. Podemos sacar este hacha que se está por romper. De hecho, ya no la quiero. Perfecto. Y esto lo sacamos desde abajo. Sabemos que lo podemos sacar sin peligro. Sin riesgos, digamos. Ahí también. Ahí también. Cuidado abajo. Cuidado. Bien. 21. 22. 23. Este no. 27. Esto no me importa. Realmente aquí voy a... Quizás... Sí. Voy a dejar una sola iluminando. No tenemos antorchas. Quería dejar una sola iluminando, pero... Aquí tenemos un seguro por si nos caemos. Podemos flotar. Pero esta zona no me interesa. Esta zona de hecho no voy a volver, me parece. Creo que no voy a volver. No sé por qué volvería. Aquí porque ya tomamos todo lo que necesitamos. El agua esa no necesitamos. La madera la hacemos nosotros. Así que... Esta sería la primera isla estaría completada. Esta sería la primera. Que sacamos un par de saplings de jungla. Que si no podemos hacerlo crecer con el polvo de hueso, abro el editor y nos hacemos dos más. O sea, el tipo lo conseguimos. ¿Es trampa? Sí, es trampa. Pero bueno, quiero el árbol grande. Ese lo voy a querer. No voy a quedarme a esperar ahí. Voy a disponer a ver si el destino me quiere largar. Dos E4 saplings de esos. Lo siento mucho. O sea, ahí lo... Lo hacemos y listo. No hay problema. Cuidado. Bien. Gastamos mucha comida. Aquí por ir corriendo. Pero bueno, no hay problema. Cerramos. Aquí. Y podríamos cerrar el camino directamente. A ver esto. Aquí lo voy a cortar quizás. El... Bueno, no sé. Aquí no vamos a querer ir. Igual no me... No voy a venir a esta zona. El portal no nos dio nada. El portal básicamente... No sé si fue un error lo que hicimos. Porque creamos el portal ahí. Pero no había nada. Yo pensé que íbamos a poder duplicar el agua. Pero vimos en uno de los videos anteriores que el agua se duplicaba de otra manera. Dejamos citado el canal también. Un otro jugador que lo resuelve bien. El tema del agua infinita. Y nosotros tenemos esto. Bueno. Aquí podemos quitar esto. O como ya tenemos bastante madera podemos ir enfilando para uno de los otros caminos. Que estaría bastante bien. De momento muchísimo control. Primera isla ya requisada digamos. Porque robamos todas las cosas que habían ahí. Y bueno. Ahora. Siguiente capítulo. Vamos a dejarlo por aquí este. Porque ya hicimos un poco de... Bueno. Talamos eso. Y sacamos todo lo que había en esa isla. En el siguiente capítulo podemos ir hacia una de las otras. Tenemos todas esas. Ahora no se ven. Pero incluso si renderizamos más lejos. Creo que se van a poder ver todas. A ver. 32 ahí. Ahí se van a ver todas. Ahí se empezaron a ver. Son árboles diferentes. Y quizás algunas tengan alguna otra cosa. No solo árboles. O sea. Porque los árboles están todos. Por eso decíamos. Nosotros tenemos solo dos saplings. De estos. De los jungla. Así que si no crecen con el... No vamos a abrir el editor para ponernos... Polvo de hueso. Pero sí. Si no se puede conseguir con polvo de hueso. Después de haber matado zombies. Me parece que lo vamos a... Si es el único sapling que hay. Lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir un par. Y bueno. Hacemos un sacrificio. Traeremos un stack entero de piedra. O algo así. Algo para que no quede como que lo robamos. Sino que pagamos por ellos. Así que bueno. Granja por ahí entonces. Granja de árboles también. Un camino extendido. Ahora lo que podemos hacer también es extender esta granja. 28 cubos. Porque fueron los que conseguimos en esa. Me parece. Aquí podemos seguir con esto. Bueno. Ese ahí no. Este no. Porque ese nos puede hacer caer al costado. Podemos extender este también. A ver. Uno aquí. Si. Idealmente querés dejarle un marco. A la granja. Pero bueno. A ver esto. Si podemos quitarlo. Creo que no hay peligro aquí. Que está todo cubierto con piedra. Por eso lo queremos. Lo queremos hacer de esta manera. Aquí extendemos la granja. Me parece que sí. Es una buena idea. De hecho. Esto es para subir más rápido. Aquí no hay peligro. Está cerrado. Aquí no voy a saltar. Porque si salto. Evidentemente sí me puedo caer. Aquí va a ir el agua. Teóricamente. Sí. Teóricamente. Ahí tendría que alcanzar el agua. Y ahí está. Perfecto. Y esto por aquí arriba. Para. Para bueno. Para no romper. Para no saltar sobre la tierra. Vamos acá. Farmar un poquito más. Vamos a arreglar este. Parece que lo podemos dejar bien. Me gusta. Me gusta cómo va quedando. De hecho. Esto también. Si vienen los. Estos tipos. ¿Cómo se llaman? Los Enderman. Vamos a cuidar que no nos quiten. Parte de esto. Ningún cubo. Ni nada. Aquí no quiero subir. Me parece que no quiero subir. Porque me puedo caer. ¿No? No paso. Pero igual no lo voy a quedar. O sea. Saltando. Aquí sé que no me caigo. Porque no paso la cerca. Tiene un cubo. La hitbox. Pero un poquito más. Entonces no lo puedo saltar. Sí. Está bastante bien. Bueno. Está cayendo el sol. Van a ir los phantoms. No quiero. No quiero hacerlo este capítulo. La vamos a pasar mal. Siempre la pasamos mal contra los phantoms. Voy a plantar. Aquí. Lo que me queda. Bueno. Esta no. Esto es para. Para caña. Las otras cañas las voy a plantar también. Tenemos 10. Vamos a ir haciendo cositas. Con esto. Y siempre que consigamos tierra. Por ejemplo. En aquella isla. Conseguimos tierra. Vamos a. Vamos a ir expandiendo. Esto de aquí. Espero que no vengan los phantoms. Realmente. Son odiosos. Esto también. Aquí vamos a plantar más. Más sandías. Para tener más regeneración de vida. La mitad. Por ejemplo. La puedes hacer semilla. Siempre. Entonces ahí van a crecer. Para uno de los dos lados van a crecer. Aquí estas semillas también. Te van a dar el trigo. Que está súper. Voy a ver. Y. Bueno. Y las. Y acá. Las cañas de azúcar ya las tenemos. Así que me parece que está bien organizada. Esto también. Esto es trigo. Esto se puede. Puede estar plantado. Tenemos dos nada más. Pero bueno. Puede estar plantado. Bueno. Lo vamos dejando por aquí entonces. Espero que les haya gustado. Sugieran en los comentarios. Sugerime. A ver. Cuál es la otra actividad que podemos hacer. O qué es lo que te gustaría hacer para el próximo. Y bueno. Nos vemos en el próximo entonces. Hasta luego. Chau.